Gracias Gerardo. Y ver en esta linda historia, quien come borrachitos o los dulcecitos de azúcar y miel muy tradicionales y escasos en el Valle del Cauca, desconocen que detrás hay una matrona que se ha encargado de mantener esta linda tradición. Si la filigrana se hiciera con dulce, Doña Mari sería la más destacada artesana. Cada semana en su modesta casa en Palmira, le dedica su vida, sus manos, sus ojos a realizar los mágicos borrachitos o dulcecitos de azúcar y miel. Hace más de 50 años ya empezamos a hacerlos. Mi esposo los repartía, los distribuía en las tiendas, él fue haciendo el mercado y ya empezaron a conocernos. Una mezcla dulce, cristalina y crocante que ha adornado los escaparates de las tiendas del Valle por más de 50 años. Y aunque hoy ya los niños prefieran otras golosinas, siempre estarán en el recuerdo de quienes en la década del 80 y 90 disfrutaron los dulces tradicionales. Participábamos en la misa de mi pueblo, en el festival de la maceta y eso era una sensación porque yo me llevaba no ni 20 ni 40 cajitas, yo llevaba 100, 200 cajitas y en media mañana las vendía. Uno a uno bautiza con la delicadeza que un bebé merece a sus pequeñas figuras de azúcar y sueña con que su legado no muera. Ya no hay quien los distribuya en las tiendas y la gente pregunta, ay los dulcecitos yo no los volví a ver. Doña Mari Valencia, una de las últimas matronas de la gastronomía del Valle que sigue endulzando los corazones de quienes amamos, el auténtico sabor de nuestra región. El secreto, pues hacerlos con mucho amor.